Descubre los mejores productos y conoce por qué el Nordace Siena es uno de ellos. Recientemente compré una mochila para mi ordenador portátil y estoy muy feliz con mi compra. Esta mochila es perfecta para llevar mi portátil a la oficina, la universidad o para usar en exteriores. Es muy ligera y delgada pero al mismo tiempo es muy resistente y duradera. Es impermeable lo que me da tranquilidad en caso de lluvia y tiene un puerto de carga USB incorporado que me permite cargar mi teléfono móvil mientras camino. Además, tiene un diseño atractivo en color negro y una bolsa compacta que me permite llevar otros accesorios de forma organizada. En general, es una gran herramineta para trabajar en movimiento. Me encanta mi nueva mochila Samsung Aiteco Wave. Además de ser elegante y moderna, es muy práctica para cargar mi laptop laptop y otros accesorios. El compartimento para laptop es acolchonado y ajustable, por lo que mi laptop queda muy protegida. También tiene varios bolsillos adicionales para poder guardar mis auriculares, cargador y otros artículos. La mochila es ligera y cómoda para llevar durante todo el día en mi espalda. Además, el hecho de que sea ecológica es un gran plus para mí. Definitivamente la recomiendo para cualquier persona que necesite una mochila funcional y moderna para su laptop. Recientemente adquirí la mochila de 40 litros de Tontoc y estoy muy satisfecho con mi compra. Tiene el tamaño perfecto para un viaje de fin de semana o como equipaje de mano en avión. Es resistente al agua y muy ligera, lo cual es genial para proteger mis pertenencias y no cargar con un exceso de peso. Además, cabe perfectamente mi portátil de 15,6 pulgadas y tiene espacio suficiente para otros accesorios. Recomendaría esta mochila a cualquier persona en busca de un buen equipaje de mano para sus viajes. He comprado la Samsonite MiSig para guardar y transportar mi laptop a diario. La mochila es súper cómoda y resistente y cuenta con un sistema de acolchado en la parte trasera que hace que la cargues sin esfuerzo. Además, tiene muchos compartimentos organizadores para llevar todo tipo de accesorios y objetos personales. La calidad de la marca se nota en cada detalle, desde las cremalleras hasta los materiales con los que está fabricada. Sin duda, una excelente elección para quien busca funcionalidad y estilo al mismo tiempo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.